La gente nace Eva Perón y el tesoro de Hitler. ¿Qué título sugerente para un libro está con nosotros su autor, Marcelo García? Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Qué título te mandaste? Sí, bueno, el título está absolutamente justificado con el contenido del libro y sobre todo con la documentación presentada en el libro, que eso es lo más importante, creo que es la mejor manera de poder hacer periodismo de la historia, como me gusta decir a mí, y el documento es algo insoslayable, digamos. Si bien, obviamente hay que sopesar, hay que tamizar mucho la información, porque también hay elementos de descarte, pero, insisto, el libro está escrito con documento, con la fuerza del documento, más que con el color del autor. Contextualicemos un poquito la historia. Caía Hitler en Alemania, Perón quería hacer de Argentina un pueblo líder, una nación líder en Latinoamérica, y claro, esto que para muchos es un mito, para otros es una realidad, los nazis que habían perdido trataban de sacar sus tesoros como podían, y se dice que Buenos Aires y la Argentina fue un lugar a donde llegó mucho de eso. Ahora continúas vos. Bueno, a ver, es absolutamente cierto lo que decís, la relación del nazismo con el peronismo es prácticamente un tema que ya hoy no se discute. Lo que es interesante ahora descubrir, y un poco es lo que planteo en el libro, son diferentes aristas que tuvo esa relación, que fue de sociedad y de traiciones. La llegada de los alemanes a la Argentina, obviamente que es muy anterior a la llegada del peronismo, para Alemania la Argentina había sido el puerto más seguro, más confiable para sus inversiones, para sus empresas, estamos hablando desde el principio del siglo XX hasta al menos 1945, cuando se da el final desastroso para Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Así, digamos, vinieron centenares de empresas, importantísimas firmas de Alemania, con inversiones millonarias que prácticamente cubrían casi la totalidad de la economía nacional, empresas que incluso eran monopólicas. Eso una vez que llega el nazismo al poder, esas empresas son nazificadas, obviamente, y con la llegada de la guerra se hace necesaria la protección de esos intereses, como bienes estratégicos incluso de Alemania. O sea, que todo ese proceso se dio mucho antes de la llegada de Perón al poder, pero en paralelo con la conformación de grupos de agentes, que si bien no eran exclusivos de la Argentina, sí se dieron a nuestro país de una manera muy particular. Marcelo, y todo esto que, como vos decías, la Argentina, ya hay historias prácticamente en toda la Argentina relacionadas con el nazismo, supongo que muchas eran verdad, otras tendrán que ver con el mito, no sé. Desde Mar del Sur, aquí en Miramar, con el famoso hotel, los submarinos en el sur, el hotel de la falda, y así podríamos enumerar Bariloche, montones de relaciones con la Alemania, con el nazismo. ¿Cuánto de mito y cuánto hay de verdad en cada uno de esos? Mirá, la presencia de jerarcas nazis y de otros oficiales o funcionarios de segunda y tercera línea del nazismo en la Argentina está documentada. Yo insisto con la importancia de los documentos, porque en la mayoría de los casos ingresaron, y fueron miles, con su verdadera identidad. Otros sí se buscó darle un marco de mayor protección y entraron con documentación falsa, con identidades cambiadas. Respecto de lo que vos me decías de la llegada de submarinos, lo más contundente son los documentos de la propia Marina Argentina, estamos hablando de principios mediados de 1945, incluso muchos están clasificados todavía, que no debería ser así. Sí, claro, todavía no son de uso público, digamos, esa información. Algunos están clasificados, pero la mayoría fueron desclasificados. Hay documentos de esos, de los que estoy hablando en el libro, y dan cuenta de las misiones de submarinos alemanes, incluso dan cuenta esos documentos de los ataques que se hacían sobre esos submarinos, de parte de los efectivos de la Armada, sobre todo, que no estaban advertidos de estas misiones hasta que llegaba la comunicación, como por ejemplo la de Bernengo Lima, que era un alto funcionario de la Marina Argentina, en donde se ordena directamente, está el documento aquí en el libro, levantar el patrullado de toda la costa marina argentina para facilitar la llegada de los submarinos. ¿En la provincia de Buenos Aires hay documentación de que también han llegado? Sí, en la provincia de Buenos Aires, también sur de la provincia de Buenos Aires, o sea, de Mar del Plata para abajo, y un poco más al norte todavía, Punta Indio para abajo, fue zona no solamente de avistaje, sino de llegada de submarinos. Ni hablar todo lo que es la costa patagónica. Eso está documentado. El tema es que esas misiones no se dieron solamente en la época de la llegada del peronismo al poder, sino que fueron anteriores. Cuando Alemania comienza a advertir que el final en la guerra no es todo lo promisorio que pensaban en un principio, estamos hablando del año 43 aproximadamente, ya se empiezan a concretar envíos de diferentes partes de Europa, porque también salían submarinos de costas de Noruega, de Finlandia, de España, que traían información, traían documentos de importancia, traían valores, objetos de arte y personas. ¿Tuvo alguna vez algún encuentro que se haya documentado entre Perón y Hitler o no? Mira, en el libro yo cuento de, a ver, una circunstancia muy particular que se dio en el año 1950 en Bariloche. Para ese momento hay documentos que hablan sobre la presencia de Hitler en la Argentina y en diferentes partes de Sudamérica, porque se ha llegado a mover, Colombia, Brasil... ¿De qué año estamos hablando? El año 1950. Ah, o sea, famoso mito de Hitler en la Argentina, digamos, para ustedes está documentado. Mira, insisto, vuelvo con el tema de los documentos. La mayoría de los documentos desclasificados del FBI y de la inteligencia británica, inclusive, yo he consultado muchos de esos documentos, la mayoría está en el libro también, dan cuenta de una supervivencia de Hitler, incluso en la Argentina. ¿Y ese encuentro entre Perón y Hitler se podría haber producido en Bariloche? Se podría haber producido en Bariloche, no está, digamos, chequeado, lo que sí se dio en esa oportunidad fue la única visita que Perón hizo, junto con Eva, a Bariloche, de la que no se... y que extrañamente no se dio a conocer, como se daban a conocer otros sucesos, otras actividades del matrimonio presidencial en esa época, que era tan insistente con la propaganda. Se habló mucho de la presencia de Hitler en la Isla Victoria, digamos, hoy uno de los paseos más conocidos por los que van a Bariloche, ¿no? Como un lugar de referencia, y te lo cuentan, digamos, cuando uno va. Sí, 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 la presencia de Hitler y de otros jerarcas importantes, incluso Martin Bormann, yo hablo bastante del encuentro que Eva tuvo con Martin Bormann en Europa, durante su viaje, la famosa gira del arco iris, que es central para el libro, y, digamos, que me parece, digamos, como todavía mucho más importante que la supervivencia de Hitler para la historia que estamos contando, porque también era un personaje que había sido dado muerto al final de la guerra, de hecho, curiosamente, fue el único que fue juzgado en Nuremberg en ausencia, estoy hablando de Martin Bormann, que era el ladero de Hitler para ese momento, para el final de la guerra, ¿no? Bueno, digamos que los encuentros entre Perón y Hitler no están documentados. Correcto. ¿Cuál era el papel de Perón? Si es que lo hubo, ¿no? Si es que lo hubo. ¿Qué quería Perón a partir de los tesoros que llegan a la Argentina, como vos planteás acá en el libro? Sí. ¿Y qué papel jugó Eva? Bueno, está buena la pregunta, porque Perón llega al poder en un momento en que claramente los nazis están derrotados en la guerra, solamente en los campos de batalla, porque, digamos, el poder económico y financiero de los nazis, sobre todo de los nazis de posguerra, estaba bastante asegurado, no solamente en la Argentina, sino en diferentes partes del mundo. En la Argentina tuvo características muy especiales, muy puntuales, muy fuertes. ¿Qué sucede cuando Perón accede al gobierno con apoyo de los alemanes? Porque en el ascenso de Perón, que llevó muchos años como el hombre identificado para conducir esa Argentina fuerte, poderosa, pero sobre todo amigable para con la Alemania nazi, estamos hablando desde el golpe del Gou, del 43 en adelante, cuando Perón empieza a cobrar verdadera importancia y relevancia en la escena nacional. Perón llega al poder, llega a la presidencia con apoyo de los alemanes, pero entiende que la derrota alemana en la guerra da vuelta a la taba, yo creo que fue un gran error estratégico de Perón, entendiendo, creyendo, que los alemanes van a estar necesitados de él. Previamente, ya desde finales del 44, Perón y sus apoyos había acordado con los altos mandos alemanes, fraguar primero una declaración de guerra que fue tardía, que fue, de hecho, Argentina fue el último país en declarar en la guerra, la Alemania ya estaba vencida en marzo de 1945, que fue una pantomima realmente, y después acordó, de palabra con los altos mandos alemanes, simular una confiscación de bienes alemanes en la Argentina, pero evitando principalmente el intento de los Estados Unidos, que exigía a esos millonarios bienes alemanes como reparaciones de guerra. La insistencia de los norteamericanos, que se chocaba de frente con la negativa de Perón por hacerlo, también le generó, después, dramáticas consecuencias a Perón, pero Perón redobla la apuesta y efectivamente argentiniza, dicho entre comillas, pone en sus manos esos bienes alemanes. ¿Y de qué bienes estamos hablando? Bueno, firmas, empresas, casi todas las firmas alemanas en el país fueron confiscadas por el gobierno peronista, pero de manera efectiva. Perón puso testaferros, se apropió de patentes medicinales, patentes industriales, eso eran millones, puestos en mercados internacionales, puso interventores que eran gente de su confianza, o sea, les quitó el manejo a los alemanes, digamos, dicho claramente. Perón traicionó a los alemanes de posguerra. ¿Y qué papel jugaba Eva en todo esto? Bueno, Eva, hay que ir un poco unos años más atrás. La gente nace Eva Perón. Sí, sí. A ver, digo sí, pero lo digo, insisto, lo dicen las documentaciones. Eva ingresó al mundo filonazi argentino, ni bien llegó de Junín, cuando era una jovencita, y se relaciona con el mundo artístico. Entre sus contactos principales estuvieron primero Héctor Pedro Blomberg y luego Francisco Muñoz Aspiri, que eran, a la vista de todos, los guionistas de los programas radiales de los radioteatros en donde ella empezó a participar. Ellos son los que la introducen al mundo del espectáculo. Primero en el radioteatro, después un poco de teatro, después finalmente en el cine. Pero la cuestión es que Blomberg y Aspiri eran filonazis y pertenecían, hay documentos que lo atestiguan, a movimientos nacionalistas católicos filonazis en la Argentina y ellos tenían relación con oficiales fascistas y filonazis también del ejército, entre los que estuvieron mucho tiempo antes de llegar al poder, Juan Domingo Perón, por ejemplo. Y, digamos, cuando hablábamos de la protección de los intereses alemanes en la Argentina, previo a la llegada del peronismo, es importante resaltar que los alemanes tenían en la Argentina al menos tres grupos muy identificados de agentes que apoyaban o colaboraban con la causa de los nazis y con la protección de esos intereses. Actuando de muchas maneras. Te lo resumo para llegar a lo de Eva puntualmente, ¿cómo ingresa Eva? Un grupo era militar, pactaban acuerdos, misiones secretas, compra, venta de armas, violando la neutralidad argentina en la guerra. Perón llegó a manejar ese grupo militar a fin a los intereses del nazismo. Otro grupo era empresarial, era conocido en reducidos ámbitos de la inteligencia alemana como el de los interventores, que eran gente que trabajaban en empresas alemanas, obviamente luego nazificadas, o estaban en empresas que pretendían controlar los alemanes de alguna manera, e incluso con firmas que respondían a los intereses de los aliados. En este caso, entraban a esas firmas para sabotear, para espiar. Y, finalmente, el tema que más nos interesa para el libro, y que está muy desarrollado, muy en detalle, es el tercer grupo, que era civil, y que con el tiempo pasó a estar integrado totalmente por mujeres. Eva Duarte condujo ese grupo femenino. Actuaban de diferentes maneras, haciendo deslaces, haciendo tareas de organización, correo secreto, de muchas maneras. Pero Eva, puntualmente, figura en muchísimos de esos ingresos de divisas, de dinero, de obras de arte, de joyas, de fortunas, que llegaban de Alemania en los submarinos, de los que hablábamos antes, está también contado en el libro, figura como testaferro, como muchos de esos bienes que llegaban de Alemania eran ingresados a bancos importantes alemanes en Buenos Aires, en cuentas que estaban a nombre de Eva Perón. Así que, en ese sentido, podemos empezar a ubicarla. Y estoy hablando del año 1939, 1940, hasta el 1941, como una suerte de testaferro de los bienes que los nazis ingresaban. No fue la única, pero para el libro fue la que más nos interesa. Hay que leer el libro. Cortito, y quizás no tenga que ver con el libro, pero, ¿toma Perón algunos elementos de Goebbels en cuanto a la comunicación de masas aquí para la Argentina? Sí, absolutamente. Primero, antes que de Goebbels, Perón terminó de enamorarse de la idea del fascismo cuando viaja como, cuando está asignado, en realidad, más que viajar como agregado militar en la Embajada Argentina, en Roma, en la Italia fascista, en pleno auge de Benito Mussolini. Estoy hablando de los días previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Perón llega a Europa con la misión de espiar y de tantear un poco el terreno en el que ya se olía en vientos de guerra, ya se previa que la guerra iba a empezar. Perón llega con una misión similar a la que había tenido en Chile previamente y llega con esa misión, pero además recomendado por efectivos nazis importantes desde Buenos Aires para hacer contacto con otros también importantes en Europa. De modo tal que cuando llega de regreso a Buenos Aires, termina de convertirse en el nexo perfecto entre los intereses del nazismo, sobre todo geopolíticos, lo que tenía que ver con la cuestión militar, estratégica, de un lado y otro del Atlántico. Pero por eso te digo, te nombro esto porque Perón, antes que la idea de Goebbels y de la propaganda nazi, que por supuesto tomó cosas, el enamoramiento de Perón fue principalmente con el fascismo. Con Mussolini, el fascismo. Marcelo, apasionante. ¿Te acordás cuándo es la presentación? Mañana a las 5 de la tarde en la feria. Mañana a las 5 de la tarde en la feria. Sala Sábato. Sala Sábato. Lindo lugar te han asignado. Muy lindo lugar. Ya lo creo. Desde ya muchísimas gracias, Marcelo. No, por favor, ustedes por la invitación. Marcelo García, la presentación de este libro, desafiante título, La gente nazi, Eva Perón y el tesoro de Hitler. Antes de la pausa, pronóstico del tiempo, vamos a ver qué es lo que va a pasar para lo que resta de la jornada. Gracias. Gracias.